En el tradicional Día de los Finados, que se desarrollará a partir de las 6 de la tarde en la plaza del Centro Municipal de Mayores del Casco de Agüímez, se gustarán las piñas y castañas que previamente se prepararon para comerlas, asarlas y en cochafisco. A estos productos típicos de la época se sumará la degustación del vino Señoría de Agüímez y los dulces típicos como los almendrados y mantecados. La velada el domingo 1 de noviembre comenzará con la actuación del Grupo Teatro Las Salinas para continuar con un gran baile amenizado por el Grupo Musical Los Sinso. El municipio de Agüímez siempre ha apostado por mantener vivas sus tradiciones y costumbres y qué mejor que este día para seguir recordando y manteniendo viva y activa una parte de su pasado, dando a conocer a las nuevas generaciones que es el Día de los Finados.